Me parece súper porque principalmente ahora con todo el tema de la pandemia es menor riesgo y también para los papás que trabajamos y estamos con el homeschooling sirve demasiado y es una oportunidad mucho mejor para poder cuidar a nuestros perritos, a nuestras mascotas. Lo bueno es que también los precios que son de las vacunas y también del microchip finalmente son precios súper bajos así que esto también es súper bueno. Es muy recomendable porque llegan a tu casa no cuesta nada y dejan a todos tus animales sanos contra todo lo que se tiene que prevenir en vez de ir a las veterinarias de repente no se tiene el transporte así que una muy buena no, 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 no.